Bienvenidos a Rizoma Filosófico, un espacio para la reflexión y la imaginación. Doctor Ducel, buenas tardes. Buenas tardes. Julio Cordero, del Poder de la Palabra. Doctor, si está de acuerdo, empezamos con la entrevista. Doctor, en el marco de la visita de su santidad, del Papa Francisco a México, hay un tema muy interesante y es el tema de la filosofía de la liberación. Maestro Ducel, ¿qué es la filosofía de la liberación y dónde halla su origen? Sí, es interesante porque surge más o menos al mismo tiempo y en circunstancias parecidas a lo que después se va a llamar teología de la liberación. Aunque una nace en las facultades de filosofía y dentro de un marco, diríamos, de comunidades que no necesariamente son creyentes. Es un discurso puramente racional, pero que parte en las mismas luchas sociales de Argentina allá a fin de los años 60, que había una dictadura militar y este pensamiento filosófico desde las cátedras se articula con esos movimientos y debe comenzar a descubrir muchas cosas. Y estos descubrimientos se van lentamente articulando en distintas universidades con profesores jóvenes y empezaron a denominarse entre ellos, pues, filosofía de la liberación. Debo decir que ya había surgido, por ejemplo, Falsborda hablaba de sociología de la liberación, Marcuse habló de diálogos de la liberación y también surgía la teología de la liberación. Entonces era un término político en realidad porque los frentes de liberación nacional surgieron en África y especialmente en Algeria y Fanon mismo participó en esos movimientos en los 60 y 50. Yo estaba en Francia en esa época y viví un poco el ambiente también de esos movimientos porque algunos de mis compañeros en la Sorbona o en Alemania habían sido parte del ejército de ocupación francés y habían luchado contra la liberación de los algerinos. Entonces eran temas de la época, pero que fueron, diríamos así, profundizándose y ya no era simplemente la respuesta a un acontecimiento del evento, de lo que Badiou llamaría el acontecimiento simplemente presente, sino que también era un acontecimiento teórico, ¿no? Y fue un poco el descubrimiento de una filosofía que surgía desde América Latina, desde el sur, desde las antiguas colonias y que se revelaba ante el centro, que era Europa, que era Europa, Estados Unidos, y a la que lentamente después se le va a ir denominando el eurocentrismo. En fin, todo un mundo que comenzó a surgir en esos años fines del 60 y comienzos del 70. En Argentina primero, pero después justamente por la persecución llegó a Colombia, a México, a Centroamérica, sobre todo en Brasil, etc. Así es, doctor. El próximo 15 de febrero el Papa Francisco visitará Chiapas. Se reunirá con al menos 100.000 indígenas y hay quienes aseguran que la verdadera noticia es la visita que hará el pontífice a la tumba de don Samuel Ruiz, conocido como el último teólogo de la liberación mexicano. Doctor, ¿cuál es la relación entre la filosofía de la liberación y la teología de la liberación en este sentido? Bueno, usted dijo que Samuel Ruiz era el último teólogo de la liberación. Creo que habría que un poquito modificar eso. Sí. Rubén, Samuel Ruiz fue un joven obispo que de conservador se fue convirtiendo, en favor de su pueblo, y ya en Medellín, en 1968, fue uno de los cuatro obispos latinoamericanos que hablaron en aquel gran encuentro de Medellín, en el que asistió también Pablo VI, y en el que se comenzó a hablar de la teología de la liberación. Samuel Ruiz está al comienzo de ese proceso. Y él, más que un teólogo, es un gran pastor, yo diría es un profeta de la liberación. Y usted sabe lo difícil que fue la vida de Samuel Ruiz entre nosotros en México, porque realmente él estaba en favor de sus indígenas y los respetaba en su dignidad y en su lengua y en sus ritos y en sus costumbres. Y la iglesia en general daba espaldas a todo ese mundo desde hace siglos, desde la conquista. Y justamente en Chiapas estuvo Bartolomé de las Casas como primer obispo y fue expulsado prácticamente por los conquistadores. Bartolomé de las Casas estuvo pocos meses y ya de ahí empezó unas luchas, pero que ya dejó de ser obispo de Chiapas. Entonces, Samuel Ruiz es un signo de una iglesia perseguida, perseguida por la propia iglesia. Y el Vaticano mismo lo veía muy negativamente. Y tenía ahí que ir a justificar lo que él hacía, por qué los indígenas podían ser diáconos. Y aún el proyecto era que fueran sacerdotes plenos. Pero se le ponían muchas cortapisas. Entonces, el que el Papa vaya a Chiapas y pueda venerar a Samuel Ruiz, va a ser quizás el signo más importante de toda esta visita intreclesial. Extreclesial hay otros signos que vamos a ver cómo los da. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!